¡Alejandra! ¡Ecosida! ¡Estatala no se olvida! ¡Alejandra! ¡Ecosida! ¡Estatala no se olvida! ¡Alejandra! ¡Ecosida! ¡Estatala no se olvida! ¡Ahora! 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 Compañeros, compañeros, mantenemos libre el carril del OctiBus. El carril de Laruga se mantiene libre. ¡Estás de acuerdo! ¡Pita a esto! ¡Estás de acuerdo! ¡Pita a esto! ¡Estás de acuerdo! ¡Pita a esto! que la ampliación del malecón del río de los Gómez sea como un proyecto de movilidad que priorice la circulación de personas peatonas con banquetas suficientes y cruces seguros la de las personas usuarias de vehículos no motorizados ¡Gobierno, que cocina, estatal no se olvida! ¡Gobierno, que cocina, estatal no se olvida! ¡Lososos es más transporte! ¡Y una tal! Y uno más, y uno más, y una vuelta al lado más. El gobierno de cocina, esta cala no se olvida. El gobierno de cocina, esta cala no se olvida. El gobierno de cocina, esta cala no se olvida. El gobierno de cocina, esta cala no se olvida. El gobierno de cocina, esta cala no se olvida. ¡Quítale! ¡Quítale!